Wey, ¿tienes este server más buggeado? Mira, mira. Pero la tienes en la mano, cabrón. No, tengo la mano, ya lo puse, wey. A ver, dale Q. Dale Q. No, pero Q. Nada. Ya, mira, estoy rompiendo ese bloque, wey. A mí no me parece que se esté rompiendo. Se me está regenerando. A pena. A ver, pon ese bloque. Este. Pero no es serio, wey. A ver, déjame algo, wey. A ver, déjame ver algo, wey. A ver, dale. Y ahora sí tengo la mesa, wey. A ver, dale. Otra vez me desapareció. A ver. Hey, muy buenas a todos y bienven... Eh, no me pegues, eh. Bienvenidos a... Una nueva serie que vamos a estar teniendo con Neutron aquí. Hola. ¿Tú me ves con skin, antes que nada? Es que yo no sé ponerme skin, wey. Es una basura. Yo te veo como Alex. Me veo como Alex a mí. Yo me veo como yo. No sé cómo. El tema, chicos. Vamos a estar abriendo este servidor... ¿Qué día es hoy? Eh... No, 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 no. 20. 20, 20. Bueno. Todos los... No, pero día a día... Vale, hoy es jueves. Hoy es jueves. Vamos a estar abriendo este servidor. Los jueves y los domingos. ¿Te parece bien, Jimmy? Vale. Vale, para toda persona que quiera verterse a jugar y o grabar. Vale, espera que pongo de vida. Sin que no nos roben nuestras cosas. Exacto. Y si no, expulsado del servidor. Pueden robarle a otros, pero no a nosotros. ¿Vale? El tema. Vamos a empezar esta serie hoy. Le voy a dar la contraseña a Jimmy. Que creo que ya la conoce. Y los días que no esté yo para abrir el servidor, lo abrirá él. ¿Vale? Si es que me acuerdo. Si es que se acuerda. No, aunque si yo le voy a avisar. Después te paso los contactos bien. Y bueno, chicos. Ya empezamos una nueva serie. Ah, no paso tiempo porque en realidad yo subo casi todos los días al canal. Hoy no subí. Porque ayer tuve un día de mierda. Pero bueno, chicos, a este chico le vengo diciendo de que hoy vamos a jugar una serie en Minecraft hace ¿cuándo? ¿Un mes? Es medio año, güey. Igual que tu radio, ¿qué vas a hacer, güey? Bueno, eso está en veremos. Macho, en serio, tuve... Ayer no pude hacer directamente nada. Yo quería jugar a LOL ayer y no me dejaron. Literalmente no me dejaron. Así que nada. Jimmy, esta es la tercera vez que juegas a Minecraft a este nivel, ¿no? Si. Oye, yo casi no he jugado a Minecraft. Me mentira. Vale. Juega mucho LOL, chicos, eh. No me espera para la clasificatoria. Si es todo mala persona, pero bueno. Es que güey, siempre nos matan por tu culpa. ¿Cómo por tu culpa? Pinche Ramos tirado boca. Uy, perdón. Sí, perdón señor talón. Si yo todavía la siento, esa que me dijiste, güey, pero no persigue nadie, el Ramos con la Q, ¿sabes? Todos persiguiéndolo. Gritándole, vuelve para acá, güey, que se va a matar. Eh, vayas veces me metí y íbamos a ganar esas partidas, pero no. Y sí, sí. Güey, me taqué a cuatro personas me estaban pegando a mí y ninguno vino a pelear. Macho, te tiraste la cuesta a todo el equipo corriéndote. Es imposible, es imposible. Un pico ahí. Un pico ahí. Un pico ahí. Vale, este juego está en difícil, ¿vale? Un pico, un pico. Nada, ya me voy. Está en difícil. Eso significa que se spawnean más enemigos de lo normal, pierdes comida más rápido. ¿Te hiciste un hacha? Lo bueno es que por el momento yo me hice dos hachas, como un verdadero, verdadero tarao. Es decir, exploramos un poquito antes de seguir talando. Ah, madre, nada te gusta, güey. Vale, ¿qué te gustaría hacer en esta serie? ¿Qué te gustaría hacer en esta serie? Pues lo que tú digas, güey, yo te diga que soy el que yo para Minecraft. A ver, ¿tenemos despejados los logros de Minecraft? Eh, no sé. Sí, tienes que ir, escape, advancements, dice. Macho, lo cambiaron de un culero. Los logros de Minecraft. Ir pasando de logro en logro. Che, lo volvieron a cambiar esto, macho. Me gustaba más antes. Estabas justo saltando, güey. No sabía dónde estaba. Vale. Dale un pelín de madera y nos vamos caminando. Lo bueno es que aquí, como nos podemos hacer TP, vamos a explorar cada uno para cada lado. Hay que ver si aguanta el servidor. Luego después quita los comandos, güey. ¿Por qué? Porque después cuando todos estemos adentro del servo, pues lo malo está haciendo TP para matarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Que ahí lo digo, eh. Igual, trata de mantenerte... Trata de mantenerte a la par del servidor si ves que se conecta gente. Si se quiere conectar gente. Si ves que se conecta gente, punt creativo, y te tiras del servidor. Si ves que se conecta gente, Pero, pues mínimo... En la descripción vas a poner el nombre, ¿no? Del... Del server. La IP del servidor, sí. Sí, sí. Y la hora... ¿Qué hora ponemos? Esa es 9 horas mexicana. Bueno, si yo llego a abrir... Tú, no sé. Me cacho en dismacho. No sé qué hora es la 9 allá. Ah, me llevas 2 horas? No, te llevo 2 horas. Hagamos una cosa. Ponemos un aviso en Facebook. Vale, vale. ¿Tienes texto? Vale, no se abierto. Yo tengo Facebook y tú también. Así que lo pones en la descripción o en un comentario, ¿vale? Vale. Me acuerdo. Me acuerdo. No, no. Estos estrenes te los voy a meter donde sea, ¿sabes? En el Skype, en el LOL. Uy, deja que... ¿Qué cosas asquerosas debiste haber pensado? Macho, a ver, eres un marrano. ¿Yo qué, güey? No, estuve pensando en nada malo. Yo no estoy diciendo nada... No estoy diciendo que estuvieras pensando en nada malo. Cosas escabrosas, sí. A ver. Es que no... A ver, Jimmy, hazte te pe. Este mató un cero. Vale. No, no te hagas te pe, Jimmy, ¿eh? A ver, ¿qué hiciste? Nada, nada. Encontré dos cuevas, pero hay mucha gente adentro. ¿Cómo va por gente, güey? Si no, se me ha metido el cero. ¿Los habrás invitado tú, macho? Yo qué sé. Tengo carbón. Ah, sí, es cierto, güey. Puedo invitar a mis amigos de la prepa. No mames, güey. ¿Tienes amigos? ¿Vas a la prepa? Por cierto, nunca nos comentaste... Tú sigues yendo al colegio, vas a la universidad. ¿Te la cascas todo? Oye, te dije... Amigos de la prepa, ¿qué crees que a dónde voy, güey? A la prepa. Joder. Sí, güey. Que yo no sé la edad de este chico, chicos, ¿eh? Nunca lo sabrá, güey. No sabés si va. Eh, pero si sé tu verdadero nombre, ¿quieres que lo leen en voz alta? Eme es el tuyo. ¿Y puedo hacer tantas bromas con ese nombre? Vení, agarrámela con la mano. Vení, chupámela, ¿no? Y un montón de cosas más, chicos, ¿eh? Ay, mamá, tu nombre está muy raro. Bueno, no me sé tu nombre con esto, porque no me acuerdo si es otro apellido, güey. Es la Maos, macho. ¿Cómo se...? Ah, pero tu otro apellido, güey. Es árabe. Ah, güey. Es alemán. Recuerde. Alemán. Yo tenía una compañera, te lo dije una vez. Yo tenía una compañera en la secundaria, que para ustedes sería la prepa, creo. Eh, que se llamaba Lut Gehetman. Qué pedo, güey. Los profesores se quedaban mirando el nombre. ¿Me van a invocar un flechazo? Ya te veo. Che, ¿tienes comida? Ah, no, no, encontré... ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pasó? Se puso un nerizo, güey. ¡Uah! Con un zumbi. Ah, ¿qué se pasa? Con un sombrerito, güey. Vale, duro, Neutroné. Yo voy a preparar comida, ¿vale? Ok, güey. Ok, acá tenemos kelp. Esto se tendría que... Ahí está. Dame una tortuga ahí. No me dieron nada. ¿Dónde? Uh. ¿Y? Que no me acuerdo si estas daban comida, macho. Toma, ya de bien. Y le da un por saco con matarlas. ¿Tienes meses de crafteo ahí? Yo tengo una de crafteo, ven aquí, la ponemos aquí y crafteamos. Ven, mira, ahí tienes. ¡No! ¿What? Ahí está Ahí está Vamos a comer kelp ¿Sabes que es el kelp? Vamos a comer kelp ¿Sabes que es el kelp? Tú come comida de pobre Yo voy a comer chiletones Tú porque mataste cerdo macho Yo tengo que comer lo que hay No, no, que me quedo medio corazón Toma No te mueves ahogado No me voy a morir de exceso de aire macho Te imagino morir de exceso de aire Explota Vale 1 0 Vale Vale Tengo Que se viene la noche ¿Tienes almohada o lana? Tendríamos que haber respado lana macho No, lana Tú dijiste que nos íbamos a escoger Y yo iba a hacer mis cosas tranquilo A mi manera biche Vale Pero tenemos antorchas para pasar la primera noche Yo diría que busquemos una huevita Y nos metamos a escoger Y nos metamos a escogerlo macho Estoy al lado tuyo Tengo que cocinar el kelp Tengo que cocinar el kelp Ah, esos son mis órganos, güey Este está cocinando con madera, ¿sabes? Ahí está, ahí está Eso para mí, güey Jejeje ¿Ya lo sacó? No te iba a dejar Jejeje A ver, no Eh Aaaaah Jejeje Tienes que ir para abajo Ah no, si no tengo hambre Pichavaro ¿Qué dice? El tiempo máximo de invitar No sé qué dice, se me va a ver Tiempo máximo de espera Cuando se guarda, ¿no? Vamos a llevarnos esto Y esto también Vamos a llevarnos esto Y esto también A ver Por mí, Carlos, por mí Y esto también Vamos Eh, vamos a esa cueva Hola Eh, para mí estoy Te puedes creer que dimos la vuelta Te poníamos ahí nosotros A ver Ah, por cierto Ya, igual debemos ponerle con el spawner, güey ¿Para qué? Para que se vea bonito Tú Cuando lleguen digan Ah, esto es un spawn de... Esto es un mundo de... ¿Cómo se llama? Bueno, después lo hago yo Quédate tranquilo ¿Te metiste? Misión, ¿dónde estás? Yo Pero ponte uno... Ven, ven, ven Perdón No, pero deja después usar el TP, macho Dios mío, me dices que es la única forma que tengo Vale, ok ¿Esto no es una cueva? ¿Esto no es una cueva? ¿Esto no es así? No, qué cueva, eh Esto da asco, macho Pero bueno Nos va a ayudar para que pasemos la primera noche ¡Ey, ven! ¿Qué? Eh, voy, voy Bueno, te sigo El tema es encontrar una cueva y que no nos mate mil bichos en el medio, ¿sabes? Aunque no veo que se genere mucha cosa todavía Bueno, esto es el primer día, ¿no? Segundo, el primer... ¿Y qué pasa? El Minecraft ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Aquí, subiendo un árbol para que no me den los arqueros ¿Dónde estás? ¿Estás a ti? ¿Dónde estás? ¡Camina, me pegas! No te pegas la cueva Estoy encima de un árbol Mira los árboles Espera, espera, no te hagas ep Mira un árbol Estoy atrás tuyo No sé nada, güey Ya, yo voy a seguir buscando una cueva Vale Entre flechazo y la caída Hice más daño Vale Acá no hay Mira, creo que esto es una pradera, ¿no? No te estoy viendo, güey Estoy en el palo Tú, tú sigue caminando Vale Oh, gracias Vale, casi me mató, ¿eh? Se explotó de todo, güey No, no se asusten, chicos, por el sonido que van a escuchar de fondo, ¿eh? Es totalmente normal Se come fastidia Gricosa Joder, echaron como un desagrante de ambiente acá A ver, a ver, a ver Esté logando Es TTP, le di encontrando todo Vale Es la misma donde me caí yo la primera vez Sí, sí, pero ya hay menudo aquí explorarla bien Aquí habían creepers, ¿eh? Ojo Si te maté no a ti, no a mí Ay, qué lindo que eres, macho Se fue un creeper y ya te sacrifica, güey Está bien Está bien manado, güey La cueva baja, ¿eh? Ya antorché para que no se genere enemigos Vamos a tomar un poquito de cosas y después nos vamos para abajo pero la torchea bien puse una torche no, puse un montón el tema es que, mira, dale al F3 no, al F ostras eso no lo tenía que tocar al F7 8 F2 F3 macho, había un no me voy a tomar una apertura había un F que era para ver donde se generábamos vale, ven mira por aquí abajo ¿me brincas o no? ¿me brinco? ¿qué hay? hay hierro explícalo no hay un creeper ya debería haber desaparecido oh, me sigo cuando salí de la cueva ahí sigo, como los creeper brincan 20 metros raro que tú no lo hayas visto, ¿no? si estabas al lado mío en ese momento aquí hay tierra a ver, yo para mis para mis escucho un Enderman ojo los Endermans no son tan blanditos como en las cosas anteriores les subieron les bufearon el daño a, ¿te gustó, eh? le bufaron el daño ya parezco todo un profesional en el yo voy, sí, güey ahí te voy ahí te voy fijate de no matarte, ¿no? no, 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 en el mismo bloque ¿tienes pico? sí pues pica ¿por qué, güey? porque estamos bajando estamos tratando de llegar a una cueva pero no piques abajo mío a lava, macho ya lo estoy viendo al cabezón pero no te metas en el mismo bloque, macho está pica pica, pica no, pero abajo mío, no, cabrón yo pienso que caigas en lava, güey mira el carbón le están dando duro a los platones ostras ostras un marquero, eh tranquilo, fiera, eh ya lo maté, güey ¿qué cosa? un marquero ¿dónde? jajaja, que raro jajajaja se preguntan, güey ¿y cómo vas a subir, güey? ¿cómo voy a subir qué? pica para abajo, güey, ¿no? ¿en qué altura estamos? ¿en qué altura estamos? no, ya estamos en la 7 estamos muy abajo vas a encontrarte verro que en cualquier momento mmm, no sé qué... no sé qué altura estamos estamos a la 7 le das al F3 y ves las alturas es que a mí no me aparece, güey vale, estamos en la altura 7 para que sepas che, lo sé no me aparece en la 7, güey ¿eh? ¿Horno 10? ¿Horno 10? Jimmy Jimmy Tomé un poquito de atensión vale, puse a calentar hierro che, te hago un pico mejor, ¿no? así te pones a cerrar qué duro, güey ¿esotó una bomba ahí? ¿o qué duro? ¿y? hay una... ya con quien cerró la puerta, así que? con tantas ganas ah, si escuchaste a alguien cerrar la puerta por ahí yo no me di cuenta porque estoy acostumbrado toma toma Jimmy no, ponte a hacer algo útil ya me pico la cara, macho toma ¿Por qué me estás fumando, Maite? Eso, señora ¿Cómo fue? Toma Tengo un amigo, Ma Pero... ¿Qué hacen, macho? Te pego el logro ¿Qué te pasa? ¿Por? Adiós Que le pegue, señora Y así, chicos, pico más rápido Y Jimmy se nos ha ido de la serie ¿Está acá? Ni sabes dónde ando, Emi Es para llamarte la atención, macho Para que vuelvas conmigo Me sientes que... Quedó bien gay, ¿no? Ah, güey, este es mío, güey, este es mi hierro Sí, macho, si picas Ya, presto ¿En qué capa estamos? En la siete ¿Por qué nos subimos? Para encontrar diamantes, ¿no? Sí, pero tráete el horno en la mesa de grafteo Y el hierro que dejé cocinando allá abajo Y si puedes también uno hasta aquí Ay, Jimmy Ay, Jimmy Ah, no sé qué lo digo ¿Viste? ¿Viste que ahora el personaje si te vas a un lugar como ese y le das para adelante hace el esfuerzo como que si quisiese pasar? Eh, no, porque... no tengo sonido No, digo... No, digo... Qué pío Sí Sí Deja de ponerte enfrente mío, ven Uy No, corre, 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 corre Ahí te queda, güey ¿Te estás persiguiendo, tío? ¿Por qué me persigui? Me piro, macho No, no, macho Ahí te queda, güey ¿Ya encontramos a Elen? No, no, macho Solo epismas Así, de forma random No, 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 tío ¿Lo mataste? Sí, güey Tampoco sé qué eres Es que como esas cosas se multiplican con la piedra que tiene a los costados Güey, hasta te estoy salvando de que no piques, güey Yopa Mi dontería Che, ¿por qué no vas a hacer armaduras? Ahora que estás, ya que estás, y un pico de hierro para ti Nah No es necesario Ni me diste pico de hierro, güey, me diste uno de... me diste uno de... Te puse... te dejé quemando hierro y te di mi pico de piedra para que pudiese seguirlo Ah, sí, güey, me dan los... me dan los sobras, güey, qué pedo Mírame el de hierro, güey Ahora le doy A ver, ¿te llevaste los hornos? Sí, güey, tú me dijiste que los llevara Vale, ponle a la mesa de grafteo, macho Y tiene hierro encima, ¿no? A mí me falta una hierro para hacerte el pico ¿Me das el hierro, por favor? ¡Longado se puede! A ver Jimmy 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 Puedes dejar... Jimmy Jimmy A ver Es mejor eso Mira, te doy, eh ¡Latis, pelá, güey! Te doy, te doy, te doy, te doy, te doy ¡Nada! 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 Ay, macho, mira ¿Agarraste las cosas? ¿Cómo que sí? No, no, las agarré, güey Agárralas 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 tú, güey, pues hazte el TP Vente para acá ¿Eh? Te voy a hacer el TP para acá Agárralo tus cosas Joder Si te vienes tú ¿Sabes que se ve mejor? Sabes que tenemos que picar, ¿no? Después para arriba O sea, después te mueres, después te mato otra vez Y ya otra vez subimos Ahorita hay que encontrar diamantes, ¿eh? ¿Qué pedo? Ah Ah, casi quien, ¿no? ¿Sabes que si te mato ahorita mismo te mueres, verdad? Eh... ¿Tú qué tenías? ¿Esto? Deja de pegarme, cabrón, deja de pegarme Ahí Te las tengo yo, te las estaba pasando, macho Mira que te las doy A ver, Jimmy, que tengo una allí encima, ¿eh? Jimmy, que me está poniendo... Mira ¿Podrías tratar de no matarme, por favor, un segundo en la serie? Güey, tú me mataste primero ¡Tú me mataste primero! ¡Tú me tuviste primero! Tú me mataste primero Yo quería seguir picando, güey ¡Chini! ¡Estabas picando! Estabas poniendo luces enfrente Jajaja 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 Vale, este era tuyo Vale, este era tuyo Y creo que yo perdí cosas, pero bueno ¿Tienes carbón? No No ¿Cómo que no? Si acabo de ver que te... ¡Pah, güey! Solo toco un pico de hiel, solo tengo un pico de madera Bueno, apáñate que te quise craftear uno y me pusiste a bloques enfrente Jajaja 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 Yo cuando ya te iba a dejarme empezaste a pegar, güey Jajaja Vale, sí encontré una llanura creo Jajaja Dame paciencia porque donde me des fuerza, ya puedo enferme Y lo quiqueo Quiqueme todo Vente, vente Vente, vente Arrématele Métete, güey, tú primero Métete tú, que yo estoy buscando cosas Dame mi madera, güey Dime mi madera ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo se pasaba todo entero? Esto Pero no es madera, güey Quítate Ahí está Dame de esa basura Jajaja ¿Pero esa madera? ¿No? No es madera, güey, esa basura Ya, ahora sí Que tienes un reloj De cuerda ahí adentro ¿Cómo que tengo un reloj, güey? ¿Dónde? ¿Aquí? Sí Al lado tuyo porque escucho tic 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 y bueno ya se quedó todo el hierro ahí en el que estoy al lado de la cueva pero ve a las compañeras a mí ve a buscar ahí se quedó acabo de conseguir cuero deja de pegarme cabrón ay vente así me gusta tenemos que conseguir camas para poder pasar la noche Jimmy que yo te lo estoy haciendo con inteligencia inteligencia wey es un juego y hay que ponerle media pila al juego no no es minecraft técnico matado creeper hace que chiste tanto problema ahí tiene la piedra agárrala no es tanto problema con eso no 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 vente vente wey me estoy bajando palazos el hijo de su madre entonces hay que esperar la cueva wey hay que esperar la cueva dale Jimmy que tu tienes la espada que espada wey me da yo no la tengo y al fin es tu ay ayúdame me están pegando que te la remo ven que te la remo a ver que yo me voy a morir ahí está ahí wey bueno creo que encontramos un esponji la cara si le das tu tambien bueno si quieres te mataron si yo no tengo vida wey ahhh y ahí está ahí nuestras cosas no yo no como einen bueno tanto si llegaste estoy aquí estoy aquí hacete peor rápido dale yo no voy a estar en serio si me gusta a ver cuanta porquería que tenías encima te estoy soltando las cosas agarra que más tenías encima fuiste pacifico verdad jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Lo que pasa es que si nos vamos los dos del lugar, desaparecen los bichos y vuelven a aparecer, que te estoy tirando cosas, cabrón, vende para acá. Ok. Sabe buscando mis cosas. Tome. Ay, wey, se me este. Bravo. Dame un pico mínimo. Toma. 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 Y toma. Es que estaba jugando. Estaba jugando a agarrar la sal. Jejeje. Estaba tirado, que no sirve. Al cuero igual, ¿verdad? No, no, no. Vale, voy a poner el clip ese que grabé al principio de la serie, como... Ok. Tu, tu, tu servidor ya está buggeado, ven. Jejeje. Tu buggeaste en tu server, ven. Sí. Ah, eh, eh... ¿Qué? Uff, me lo estaba dando. Eh, había un arquero. Ah, sí, sí lo hice. Tengo huesos. ¿Dónde andas tú? Un tío picando hierro. Che, si le das... ¿Haces otra cosa que no se ponen las antorchas? No hay drama, eh. Sí, a mí me gusta poner antorchas, güey. Ven, 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 ven. Vamos a ti, salón. Yo a mí me puso fino. Y, ven, ven... Ahí haces 3, 4, 6. Pero dale, ¿no? Sí se pierde. ¡Wey, me está matando! Jejeje. Aaaaah! ¿No te, no te dio un espado, un hacha? ¿Dale con el hacha? No haces nada güey, tengo una basura Te di un hacha macho, la estoy viendo aquí Ahí está, dale, agarra, con el hacha pegas, sabes? Pero no tienes que darle todo de seguido, tienes que darle un golpe, esperar a que se te cargue la barrita, dale un golpe Se acabo acá más lento ahora Nada, nada es en viernes el mic No, no son los de Magneticard, son los de Moyan No, no es cierto güey, la compañía ya no existe Bueno, existe a medias güey, ya no es de ellos Están en un feo pozo donde se encuentran también, los de Grupo Cuarzo, me cago No, no le quiero pegar a este ¡Ay me atisó! Güey, tomas un mamá Me voy a hacer por lo menos un cajito Dale, dale, dale ¡Al esqueleto, al esqueleto Jimmy! ¿Qué pedo? Duro, 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 con el hacha ese Dale No, pero así no No, pero así no Si me maté Vale No hay que hacer el trabajo, sí, sí, yo Eh, tenemos un problema Otra vez, damos Creo que si me está dando el problema ¿Dónde, dónde, dónde? Duro Jimmy, duro, duro No me lo dejes aquí No me lo dejes aquí No vamos, no vamos, no vamos, agarra tus cosas a este TP Nos vamos Jimmy No, 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 no Jimmy, 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 que no vamos Jimmy, que no es ni medio normal, Jimmy va a hacer TP rápido Pégale güey, tú tienes la hacha Pero no puedo contra los dos Toma la hacha, toma la hacha Toma la hacha Toma la hacha Eh, te pego un colamado, qué pedo Ah, te pego, te pego, te pego, te pego Ah, te pego, te pego Ah, te pego, te pego Las cosas ¿Qué pedo, cómo me mató? Pues así Bueno, si estaba, si estaba oculto güey Me puse en una pared Bueno ASTP Rápido Güey, que no es un casco güey ASTP Eh Ay, ay, ay Todavía no la basura ¿Me mataron? ¡Ah, qué pedo! ¿Mis cosas? Las cosas Las cosas Digo Haz un Pacifico Jejeje Voy a poner el Pacifico si ni siquiera tengo acceso a la consola ahora ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Licitas el canal! ¿Cuando llegan las mañanas? Tiene un spawn de esqueletos, güey. Ah, vale. Rompelo. No, no lo voy a romper. ¿Cómo que no? Ahí son, antorchegui. A ver. Me gusta hacer Minecraft técnico. ¿Hay cofre? Deja las cosas así las muestro en cámara. Eh, bueno, sí. Ahí hay vedas. Yo solo agarre... ¿Dónde estás? Estoy desde acá, güey. ¿Dónde estás tú? Pues buscando... Ah, vale. El Enderman lo dejaste, ¿no? Le pegaste, ¿no? Eh, usted se ha spawneado, güey. Dos armaduras de caballo, tela, huesos... Con el zombie que no queremos. Escucha un zombie. ¡Una manzana dorada, Jimmy! Sí, ya sé. Delicioso. ¿Tendríamos que...? Claro, sí. ¿No te la vas a hacer comer? Si cocinamos y nos hacemos una armadura... ...así, como para que no nos anden matando al gato. ¿Escuchaste ese ruido? Sí, aquí tengo, aquí tengo. ¿Escuchaste ese ruido? No. Sí, sí, sí. Lo que les hicieron a los efectos de la hueva de Minecraft, Macho? No me gusta nada. Parece una película de terror. Va, que en sí, Minecraft es un juego de terror, pero bueno. Ahí está que la gente se cuenta. Sí, sí. ¿Juegas Slender, hermano? ¿Me vas? Toma. Toma, te tiro, guía. Ayuda, 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 ayuda. Estoy pegando la mano, güey. Estúpida. Vamos. Pero que me lo dejes de echar, güey. Si tú me lo dejes de echar. Vale. Sí. Tenemos un problema, Jimmy, eh. ¿Qué? Que hay demasiados agujeros donde pueden haber bichos. Deja de echarte hacia el loco, güey. Si tú eres el que se tiró en el pozo. Sí, tienes hierro, ¿no? No. ¿Cómo que no? ¿Y el hierro? El pozo no lo dejaste tú, güey. Los lingotes, los lingotes. Ah, sí, sí. El carbón. Tírame el carbón. Así me pongo a cocinar y ven a craftear. Ven a craftear la armadura, Jimmy. Estoy atrás tuyo, tírame el carbón. Ponlo en el horno. Ahí te dejo un stack, güey. Ahí agárrate, chico. Bravo. Sabió esa cosa, güey. ¡Cómo dura! No sé qué te hago. Sí. Agarra tus cosas. Sabes que es lo entretenido que cualquiera nos pone refinos, ¿sabes? Cualquiera, güey. ¿Qué es uno de estos? Vale, espera. Hice una armadura, güey. Vale. No, no, tapeo, no, tapeo. Tapeo arriba porque los bichos estos se están cayendo de arriba. Y me parece que se les pone esqueletos, que ya no afecta tanto a la luz. No, no, no. No, no, no. ¿Ves? Dale, ¿dónde? Pues ahí! ¿Dónde me dice? ¿Dónde? ¿Dónde me dice? Es que estaba oyendo como... te estaba pegando, güey. ¿Por qué no pones el hierro aquí dentro? Más fácil, ¿no? No sé ¡Ah, ya tengo hornos, güey! Yo me voy a hacer un... No, lo más importante en esta versión es esto Bueno, si tuviese madera lo estuviese haciendo... ¿No habrás quemado la madera tú, no? No, no tenía madera, yo tengo mujer Pásame un poco Tengo que hacer un par de escudos El tipo me la escupe todo junto, ¿sabes? Ya no tiene ni de goro Madre, tú dijiste que te echara eso, ¿no? Ah, traigo ¿Tienes palos? Puedes, ponme ya, ya me voy a colir Vale, no me voy a hacer la... Bueno, si una espada, sí, por si vienen varios No voy a hacer mi armadura ¿Qué pedo? Ni un lagazo, ¿no? Ni un lagazo, ¿no? ¿Algún? Uh, a ver si funciona, ¿no? ¿A ver si funciona? No, no lo pruebes conmigo Si puedes estar 20 minutos sin matarme, te lo agradezco Oye, ¿y ahora yo matarte? ¿Cuándo? 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 Voy a quemar piedra arriba ¿Por qué estás cocinando piedra? Para, quiero hacer el orno, ese orno, pecho ¿El Blast Furnace? No sé cómo se llama Me parece que tenías que cocinar dos veces la piedra Sí, es lo que ustedes dicen Bueno, voy a estorar un poquito Mira, una vez que jugaste conmigo Ah, por cierto, ellos no lo vieron Mira, vamos a hacer algo que va a dejarme a mí medio tranquilo Y va a aclarar muchas cosas Explica tú lo que pasó con Leontro Que la gente me están preguntando y la verdad Yo no estuve ¿Cómo que no estuviste, macho? Si te mataron, yo también ¿Cuándo, güey? El día ese que tratamos de grabar eso Oh, hola, güey Yo no soy de esa gente, güey ¿Qué? ¿Cómo que yo no soy de esa gente? Aquí te te pasan unas hojas, güey No las quitan No es caro, estoy güey, porque esa gente no me acuerdo Es que yo ya estoy cansado de explicarlo Es que me han pedido un montón de gente Que me ponga a grabar con ellos otra vez ¿Sabes? Y ya ni a huevo Yo te estoy perdiendo toda la basura, güey Yo ya debo de tener el inventario petado, ¿sabes? Nada, 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 nada Ah, no hay nada Vale, pongo cocinar más hierro y salimos, ¿vale? Bueno, sí, yo voy a estudiar un poco más la cueva Ya son magos, te pego a ti, güey No, no, bajo un poquito por si encontramos llevante Que yo tengo el pico de hierro Yo igual tengo el pico de hierro, güey Y será poderosa Ya llevo hecha todo de pie de algo ¿Qué pasa? ¿Te sientes fuerte? Pues De pronto De que a cada rato nos estaban matando Pues sí, güey Aunque no entiende por qué la hacha La hacha le hicieron O sea, que hiciera más daño El hacha hace más daño individualmente Y cuesta más que la espada Y la espada hace daño en área Sí, pero si hubiera estado mejor al revés Yo diría Sí, la verdad es medio raro Porque la del hacha no sirve tan bien para talar Así que vale el hierro Pero la espada Después en lugares donde hay muchos enemigos El hacha ya no te me cago El hacha ya no te sirve Ah, pero pues es difícil Vale, voy saliendo, ¿vale? Yes Todo lingüístico ahí El problema es que no sé para dónde Para dónde bajamos, ¿sabes? Ok Por cierto MST de Memorial Maker Vente para acá Que no quiero que pasen de 25 minutos los episodios Porque después me te izan Así que nada chicos Espero que les haya gustado el primer episodio de esta serie Y de ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De... ¿Cómo querés llamar a esto? ¿Cómo será? A ver qué pensar Vale, para el siguiente lo pensamos Adiós